Y esto que se quita más a la vida, pero No crees que yo en el nombre de tu Abba, what the fuck? Esa es mi nena que vaya ahí Ya no le cree nadie, ella solo a mí Quería amor bonito y yo se lo di Ya no le contesto a ningún guanabí Te dije, mamá, esto está en alta Ese culito tuyo, nena A mí me mata Siento que te quiero pa' toda la vida, pero Es que si no estás conmigo yo así me muero Tú vas a asgarme y sienta bien todo el tiempo Creo que he caído en el mundo perfecto Siento que te quiero pa' toda la vida, pero Es que si no estás conmigo yo así me muero Tú vas a asgarme y sienta bien todo el tiempo Creo que he caído en el mundo perfecto Cuando te veo yo no quiero ir a casa Nada creo que solo nos pasa La vida es tu vida no es alta Y me ganas de cobarde igual son alta Es que si no es contigo no es con nadie más Si un día sin muerte es una eternidad No me fue delante y yo no me era atrás Me quitaré de no ser conocer otro más O sea natural como dice el radio Si fuera por mí yo te vería a diario Pensando en ti lo primordial y es mi horario Contigo pasar más de un aniversario Es que verte ya es muy necesario Dices que me quieres a mi entre varios Las fechas bonitas en el calendario Contigo voy a gastar todos mis salarios Baby contigo yo quiero estar Besándolo en la orilla del mar Tengo poder y puedo volar Al solo admirar tu camino Baby tú hace que me pongas loco Y si no estás conmigo me siento que me sofoco Ya quiero besarte Los sueños que te toco Me tiene como un niño Me coche cuando es el moco Y tú me encantas y me seducen Quiero estar contigo y apagar todas las luces Quiero darte una noche si te guste a tu luz Y que ningún bobito me amig se nos cruce Y tú me matas con tu actitud Hace que el cielo se ponga blue Tú brillas mucho más que la misma Por lo que yo Siento que te quiero pa' toda la vida Pero es que siempre está conmigo y encima Tú hace que me siente bien todo el tiempo Creo que he caído en el mundo Siento que te quiero pa' toda la vida Pero es que siempre está conmigo y encima Tú hace que me siente bien todo el tiempo Siento que te quiero pa' toda la vida Pero es que siempre está conmigo y así me muero Tú hace que me siente bien todo el tiempo Creo que he caído en el mundo perfecto Siento que te quiero pa' toda la vida Pero es que siempre está conmigo y así me muero Tú hace que siempre está conmigo y encima Creo que he caído en el mundo perfecto Yo hace que me siente bien todo el tiempo Creo que he caído en el mundo perfecto Creo que he caído en el mundo perfecto Gracias por ver el video.